Hola, muy buenas gente, bienvenidos a una nueva parte de Sonic por Shadow Generations Donde la guía de coleccionables de los Chao Y pues bueno, nos vamos a meter en Green Hill Acto 2 Y vamos a encontrar los Chao Son complicados si no sabes donde están Vale, a mi me costó mucho encontrar el segundo Vale gente, este es el tercer intento porque Sonic no me hace caso con los controles Y pasa lo que pasa, pero os enseño donde están, vale Esa vez se ha quedado ahí bugueada, pero bueno, me la pela El primer Chao, insisto, aquí detrás de esta piedra Vale, vamos por aquí Aquí no hay ninguno más hasta que pasemos la parte de la piraña Así que vamos a ir con tranquilidad hasta esa zona Voy a ir por aquí porque ya que estoy intentaré conseguir los rings Estrella roja Pues nada, me caí Como he dicho, como ya no importa porque pues Porque hasta después de la piraña no hay más Chao Mira como bailó la Macarena, tú Vamos a ir por aquí Para conseguir el otro ring estrella roja Ya que estamos Vale, y ahora aquí importante Hay que ir por arriba, vale Porque la pista que nos dan es Busca por el fondo de los valles Pero es mentira, no os la creáis No es por el fondo de los valles, es por aquí De hecho creo que estaba por aquí Puede ser No, no, por aquí no es Es aquí En estas plataformas, vale Bajáis Y lo tenéis aquí Este está bastante escondido Vale, pero justo antes de los loopings Estos raros, vale Pero bueno, que os la pueden liar Si no sabéis dónde está Y el último es bastante sencillote Si sabéis cómo hacerlo Nos agachamos Nos agachamos Aquí Después del primer coming Pisotón Rompemos el puente Y lo tenemos ahí En medio del camino Y ahora ya solo queda Completar nivel Están bien escondidos Los cochinos Están bien escondidos Los cochinos, eh Están bien escondidos Aprove Florida Pero casi cuando yo Wenn mi te debo Están bien escondidos En mayor Están bien escondidos Vamos a Dios Feliz Que teo Están bien escondidos Mi tan jorga Porque teo Cuatro Y Debes